Aquí comienza Cada Mañana, con Marcelo Longobardi. Cada Mañana, con la participación especial de María Isabel Sánchez, Willy Coan, Leandro Bonsante, el doctor Alberto Cormillot, y el humor de Rolo Villar. Las 6 de la mañana, 5 minutos, en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día lunes 27 de octubre de 2014. Aquí estamos como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre, hasta las 10 de la mañana. A esa hora llega el señor Lanata, que en Río de Verano se va a Nueva York, pero él lleva su equipo, que son peores que Lanata. Así que, bueno, buenos días y bienvenidos. María, buen día. Hola, buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Dobre bien, Marcelo, buen día. Dobre bien, bueno. Rolo Villar, ¿cómo estás? Dobre bien, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchísimos temas. ¿Alguien más va a venir a este programa o se van a ir? Lo tenemos averiado a Rolo Villar y tenemos al doctor Cormillón hasta mañana con unos días de descanso. Así que estamos acá firmes, María, Leandro y yo, ya llegará Willy enseguida. A mí me toca hacer el trabajo del doctor Cormillón y a Leandro el de Rolo. Sí, el tema es si lo hago bien, creo que no, pero bueno. Tienes que contar chistes, Leandro. Y tenemos un resumen, la verdad que es un día con muchísimos temas que vamos a presentar enseguida. Antes revisamos los datos del tiempo, una mañana de muchísimo calor en Buenos Aires, con perspectiva de mucho calor, más calor para la tarde de hoy. Sí, señor, tenemos 23 grados 8 a esta hora, temperatura de verano, la humedad del 81%, la presión 1.005.6 hectopascales, el viento sopla del norte a 14 kilómetros por hora, la visibilidad es de 10 kilómetros, el cielo está despejado y el pronóstico anticipa para hoy 35 grados de temperatura. 35. De todas maneras, se anuncian lluvias para la tarde-noche, así que tormentas aisladas, sobre todo a la noche, y 35 grados. Mañana baja un poco la temperatura, con lluvia todo el día, 19 de mínima y 27 de máxima. El miércoles, lluvia todo el día, con 21 de mínima y 26 de máxima. Y el jueves recién volvería a estar el tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y 16 de mínima con 25 de máxima. ¿Hasta cuándo el jueves? Hasta el miércoles, esta noche, martes y miércoles, el jueves ya no, y temperaturas ya primaverales volvería a la normalidad, pero no más frío parece. Bueno, actualmente 23 grados, con 35 de máxima para esta tarde-noche, en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de presentarles el resumen de esta mañana, que incluye, por supuesto, los resultados electorales en Brasil y en Uruguay, más una montaña de temas locales importantes, sobre todo en el plano político y económico, estamos revisando la agenda deportiva de esta mañana de lunes, 27 de octubre. Lo de Andro Gonzante. Que, por cierto, Marcelo viene muy cargada también, en la etapa sin duda va a estar River como tema principal, porque ayer logró, me parece, un triunfo de campeón. No la pasaba bien en Rafaela, pero lo pudo dar vuelta al partido. Perdió 1 a 0 y lo terminó ganando 2 a 1. Hace 28 partidos que no pierde, si uno contabiliza el ciclo de Ramón Díaz y el de Gallardo. Le lleva 4 puntos a Lanús, 5 a Independiente, 8 a Racing y 8 a Boca, cuando quedan 18 por jugarse. A propósito de Boca, un buen triunfo ante Defensa y Justicia, 2 a 0, con 2 goles de Burrito Martínez, un jugador que Boca de a poco empieza a recuperar. Es cierto que está lejos el equipo de Arroba-Rena, pero le suma para el ánimo y para lo que viene en Copa Sudamericana. La mala noticia es la grave lesión de Lisandro Magallán. Lanús que sigue en la pelea, después del 1 a 0 ante San Lorenzo. A un San Lorenzo a que le preocupa una lesión también, una lesión severa en el codo izquierdo del Pipi Romagnoli, que tendría una fractura y estaría un mes sin jugar. Hoy a las 20.30 se completa la fecha 13, van a jugar en Sarandía, Arcelana y Gimnasia. Y obviamente que hay mucho en el fútbol internacional, el triunfo del Real Madrid sobre el Barça, los tres goles del Pipa Higuaín, perdió el Marsella de Bielsa, hoy sale la lista de Martino con la chance que esté Carlos Tevez para los partidos de noviembre contra Croacia y Portugal. Y también hay noticias del ascenso, con un argentino que se quedó sin Claudio Borghi y que tendrá a Néstor Gorocito como nuevo entrenador para ver si en siete fechas puede encauzar el barco y que Argentinos logre el objetivo que es ascender. Hoy está muy lejos, pero bueno, tiene todavía siete fechas para ver si lo puede remontar. Y también, bueno, una noticia muy triste que tiene que ver con el fallecimiento de Arturo Grimaldi, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, que... Un hombre muy joven, 63 años. Un hombre, la verdad que para mí tuvo una muy buena gestión en los casi cinco años que le tocó dirigir la Asociación Argentina, fue reelecto hace menos de un año, bueno, tuvo un cáncer que se le detectó hace poco tiempo y bueno, lamentablemente se llevó la vida de Arturo ayer. La verdad, yo no soy un tipo que cubra tenis siempre, pero me ha tocado cubrir en el 2009 justamente muchas series de Copa Davis, me ha tocado viajar a la final de Sevilla contra España, etc. Y un tipo que cada vez que uno lo molestó por alguna consulta, Grimaldi siempre respondió, siempre fue muy atento con la prensa. Bueno. La verdad, ayer cuando uno se enteró, le causó un poco de tristeza. Sí, sin dudas, claro. Bueno, la agenda deportiva de hoy lunes. Acá estamos, ahora 6 y 10 minutos. Soy con Víctor Peratura María en la Ciudad de Buenos Aires. Con 23 grados 4, Marcelo. Bueno, presentando el resumen de este día de hoy. Habrá de particular intensidad en diversos planos, vamos a arrancar por el ámbito internacional, las elecciones en dos países. Sí. Segunda vuelta en Brasil, primera vuelta en Uruguay, en el caso de Brasil, a pesar del mal momento económico que vive el país y de las brutales denuncias de corrupción que hizo la revista Bella el día viernes, ganó Dilma Rousseff. Por poco, pero ganó. En 51.6 a 48.4. Luego del triunfo, ajustado triunfo, la presidenta dio un discurso muy conciliador y dijo que estoy abierta al diálogo y voy a impulsar los cambios que Brasil exige. Así que vamos a ver durante la mañana de hoy qué onda en Brasil. Vamos a hablar con Gustavo Segre, que está en San Pablo. Pero bueno, ahí está entonces el triunfo de Dilma en Brasil. En el caso uruguayo, el expresidente Tabaré Vázquez se impuso por una diferencia holgada realmente, pero que parece mentira que por esta diferencia no se ha consagrado presidente en primera vuelta. 47 a 31. Sí. 47 para el expresidente Tabaré Vázquez, 31 para el joven Lacalle Pou, del Partido Nacional, y 13 para el Partido Colorado, Pedro Borda Verde. Habrá segunda vuelta el 30 de noviembre y se votó además la baja, se votó en una especie de referéndum al mismo tiempo que en la elección presidencial, la baja de la imputabilidad para los menores de los delitos por 18 o 16 años que no prosperó. Los uruguayos votaron en contra. Pero llama la atención que con 47% de los votos, una diferencia de prácticamente el 16 respecto del segundo, el sistema uruguayo no consagra un presidente en primera vuelta. Bueno, así que tenemos estos dos temas ya para arrancar, Brasil y Uruguay, con estos datos en las elecciones ocurridas ayer en ambos países. En cuanto al resto de los temas internacionales, hay dos y un tercero que a mí me parece de lo más importante que pasó en el mundo en los últimos años. En cuanto a los temas diversos, bueno, tenemos el ébola en las noticias con un total de 4.922 muertos en el mundo y 10.000 afectados. Sí. O algo arriba de los 10.000 afectados. Y ayer, han vuelto algunos niveles de tensión en Cisjordania entre palestinos e israelíes como consecuencia de diversos incidentes y una decisión israelí de impedir que los palestinos tomen buses israelíes en ciertas zonas del país. Así que hoy, con mucho despliegue, el diario Clarín presenta las cosas como una situación de tensión complicada. Sí, claro. A mí me parece que esta ha sido por su... no solamente por la tecnología, sino por sus consecuencias hasta inclusive en el plano filosófico. Ah, sí. La noticia más importante que ha habido en los últimos tiempos en el mundo. ¿Qué es lo que pasó en Australia con los corazones resucitados? ¿Ustedes leyeron eso? No, contámoslo. Ah, no, no se puede creer. A ver, en una universidad, en un hospital australiano que se llama St. Vincent, de la ciudad de Sydney, la capital de Australia, se logró trasplantar a tres personas con éxito tres corazones. Hasta acá, nada novedoso. Claro. Porque hay trasplante de corazón en todo el mundo, incluido en la Argentina. Pero corazones que me han dejado de latir. Corazones muertos. Claro, claro. O sea... Excepto que yo no esté entendiendo algo, ¿ustedes se dan cuenta del alcance de esta información? Es impresionante. Está río. Porque la medicina ha logrado revivir órganos muertos con un procedimiento, después se los cuento, con un sistema realmente muy innovador, y ha logrado que se trasplanten esos órganos que estaban muertos con éxito a personas vivas que han... en operaciones que han tenido éxito también. Claro. O sea, que aceptaron el órgano, que lo rechazaron, funcionó... Impresionante. Qué bárbaro. Vamos a comentarlo esto más tarde, voy a ver si se caerita una nota que nos profundice este asunto, que puede tener consecuencias colosales a nivel médico, a nivel teórico, porque efectivamente la medicina está poniendo en la actividad órganos. Sí. Se dice, no sé si se dice muertos. Sí, sí, una expresión rara. corazones que no funcionaban, pues ahora funcionan. Lo han hecho con un procedimiento muy complejo de... de... vitaminas y de... un sistema muy complicado, y finalmente funcionó. Pero de cuántas horas después de la persona muerda? No lo sé, por eso vamos a... Porque eso podría revivirse una persona que muere del corazón también. Bueno, 20 minutos, dice. Esto abre perspectivas completamente... Impensadas. Impensadas. Bueno, esto en cuanto al mundo, obviamente esta mañana con Brasil y Uruguay con especial atención. En cuanto a los temas argentinos hay de todo y voy a tratar de ser lo más sintético posible para presentarles el estado de cosas de modo más global posible. Falta exactamente un año para las elecciones del año 2015, siendo que estamos a fin de octubre del año 2014. Un año puede ser poco para algunas personas, pero suena un abismo, digamos, en términos de cómo está la Argentina. Yo bien diría todo el abismo en el sentido de todo lo que puede pasar de acá a un año. Aún así, ayer ha habido encuestas que han mostrado básicamente una serie de empates. Hoy en día diferencias de un punto, dos puntos no son diferencias. La encuesta más importante que se presentó es la de la fila Polierquía, que fue la etapa de la Nación, que coloca, digamos, en el plano del triple empate al gobernador Scioli por encima de Sergio Massa y por encima de Mauricio Macri. Y también ha habido una encuesta que presentó el diario de perfil que pone a la inversa, primero a Sergio Massa, luego a Daniel Scioli y después a Macri, pero insisto, con diferencias que son un poco significativas. 29 para Massa, 26 para Scioli y 21 para Macri. En el caso de la Nación hay una leve ventaja para Scioli, una encuesta muy grande que ha hecho Poliarquía, con el dato de que básicamente la mitad de la gente, el 50% de la gente, no demanda grandes cambios y que la Presidente mantiene un nivel de aprobación significativo considerando el estado de cosas de la Argentina. Claro. O sea, a ver, en este contexto mantener una aprobación de 40 puntos es una enormidad. Sí, sí. De acuerdo, por lo menos, al dato que nos da Poliarquía. Hoy se cumplen cuatro años de la muerte del expresidente Kirchner. Sí, sí. Hoy es 27 de octubre. Kirchner murió un 27 de octubre del año 2010. Era el día del censo, ¿te acuerdas? El día del censo, efectivamente. Bueno, la Presidente y su familia están en Río Gallegos. Después les cuento detalles de qué no va a pasar allá. Bueno, mañana, martes, arranca en el Senado el debate por el muy controvertido que se ha vuelto muy controvertido reforma al Código Procesal Penal. Asunto que, bueno, tiene un formato digamos esperable en el sentido del rol de los fiscales de las investigaciones criminales pero que esconde a juicios de los observadores una serie de trampas en el Camallos de Troya que beneficiarían a personas involucradas en casos de corrupción y cosas por el estilo. No va a saber después también pero es un tema relevante para toda la semana. Ha habido noticias relacionadas lamentablemente con esta radio y con los medios de comunicación en general. Hubo dos episodios que ayer fueron reflejados por el Diario Planín yo me los enteré el sábado a la noche y me los contaron los directivos de esta emisora. ¿Qué pasó? El viernes hubo un hackeo muy poderoso a la página de Radio Mitre y el sábado hubo un intento raro de a ver digo copamiento o digo introducción de gente extraña en una planta transmisora de Radio Mitre en Urling en William Morris cerca del Camino de Buen Aire que fue desalojado por la policía que tenía según trascendió algún condimento político cosa que ocurre en un contexto delicado ¿no es cierto? Claro. Estamos discutiendo en una situación compleja ayer había muchos rumores de eventuales intervenciones y de situaciones de situaciones raras así que debo mencionar este tema en el resumen sin duda porque es parte de la agenda argentina anoche Jorge Lanata arrancó su programa comentando esta situación y agregó un dato que tiene que ver conmigo y con elementos también raros relacionados con el asalto que me tocó sufrir lamentablemente hace 15 días ahí en en Barrio Parque en la casa de Jorge Fontevich Jorge comentó que hay videos que están en la justicia que prueban seguimientos con camionetas de los que fui víctima y demás no me quiero extender ahora en el punto pero simplemente para poner el tema en contexto está pasando de todo pero después contalo Marcelo si, si probablemente después lo cuente al mismo tiempo hay una iniciativa de varios diputados los diputados Jorge Rivas Remo Carlotto y la diputada Diana Conti del oficialismo para eventualmente cerrar sitios de internet en la Argentina cuyos lectores introduzcan comentarios discriminatorios como anexos a las notas vieron que la gente dice comentan las notas en las páginas claro ustedes se han detenido a leer alguna vez yo lo leí terrible dice cualquier cosa cualquier cosa pero cualquier cosa las barbaridades más groseras y las otras personas les contestan a eso con cosas aún peores ahora acá la pregunta es si este proyecto bueno tiene otro sentido por ejemplo hay que cerrar un sitio de internet por un comentario desatinado de un lector y no y aparte no sería censura eso y bueno que le parece bueno a catar porque la grosería no está bueno por eso estamos en un momento para lo medio de comunicación complicado bueno volviendo al resumen político de la Argentina tenemos encuestas que vamos a comentar después con sus autores tenemos el aniversario de muerte de Kirchner y tenemos el tema del código penal del código procesal penal perdón y estos temas son los medios digamos relativamente dedicados tenemos 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 uy bueno acá entramos ya en la parte económica siendo que cerró de manera muy ruidosa el coloquio de IDEA Mar del Plata IDEA es esta institución que finalmente cada año reúne a gran parte del empresario argentino Mar del Plata estaba William allí allí el fin de semana así que después nos va a contar detalles pero como ustedes bien saben el constitucionalista el doctor Daniel Sassay presentó un discurso fuertísimo fuertísimo contra el presidente suponiendo o sugiriendo mejor dicho que la presidenta no es abogada mucha gente le preguntaba a mí si esto es verdad yo la verdad no tengo la menor idea pero el doctor Sassay sugirió es serio Sassay es un tipo serio es un tipo serio sugirió que la presidenta demostraria el título yo entiendo que el presidente no va a entrar en este debate por supuesto a pesar de de este comentario tan ruidoso Sassay dijo otras cosas casi yo no sé si no son si no dijo cosas más importantes claro en relación al papel del canciller Timerman o a la cuestión de la reforma del código de procesos penal que dijo cosas muy duras vamos a comentar más tarde porque les recuerdo que esto es un resumen si si bueno ya en el plano económico empezaron o comienzan o están por comenzar otros juicios a la Argentina de parte de otros fondos buitres o de otros ahorristas o holdouts que han quedado fuera del caje de deuda por un total de unos mil millones de dólares y hay muchos bonistas que están pidiendo que sus causas sean tomadas por el juez Griesa por supuesto claro quieren correr la misma suerte aún así aún así y hoy es tema de etapa de la parte financiera del cronista hay un ambiente general respecto de que en enero esto se va a arreglar por la buena por la mala que vamos a pagar por un motivo o por otro si por razones de carácter económico o por razones de carácter político hay una convicción una sensación general de un arreglo inclusive comentado en privado por los funcionarios incluido el ministro Kicillof al mundo tal que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York vienen subiendo mucho se ve que alguien está apostando en ese sentido ayer la verdad que de lo más interesante que he leído un trabajo que presentó el diario Clarín firmado por Gustavo Bazán Bazán con doble Z respecto de la cuestión de los dólares en la Argentina mientras la Argentina sufre esta restricción externa que comentábamos acá la semana pasada el mundo los países emergentes ¿saben cuántos bonos emitieron en dólares en los últimos años en el mundo emergente? ¿cuántos? 100 mil millones de dólares wow a bajas tasas las crónicas a ver desde Pakistán hasta la República Dominicana no hay un solo país que le falten dólares es una cosa desopilante vamos a verlo después con detalles porque es muy importante que barra bueno se cumplen tres años del cepo parece que fue ayer y entre sus consecuencias más devastadoras está la crisis del sector inmobiliario que está realmente muy 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 complicada bueno recuerdan que hace unos días el ministro de economía o el presidente del banco central flamante el señor Banoli anunció la suba de las tasas de interés para plazos fijos para desalentar la compra de dólares y que la gente salga corriendo a poner la plata en el banco parece que no funciona como vamos a comentar después hoy está para la nación el dato de que el consumo durante este año en curso está cayendo 1,2% y ayer leímos pronósticos del año para el año que viene en materia de nivel de actividad con caídas previstas hasta 4% obviamente me imagino yo siempre y cuando no haya arreglo con los buitres o con los holdouts comenzaron los cortes luz un clásico de las tantas temperaturas es verdad ayer hubo cortes luz en 8 barrios de la ciudad de Buenos Aires entiendo que como consecuencia de y también en la provincia en el conurbano hubo cortes también y tenemos otra vez atentados contra los silobolsas así y esta mañana la foto que estoy viendo en los diarios es un poco más impactante que las anteriores esto ocurrió en la provincia de Córdoba donde fueron saqueados 3 depósitos completos de soja sin aparente motivo de robo además robarte las sojas debe ser técnicamente complicado y claro no rompes el silobolsas ¿en qué te las llevas? las semillitas se desparraman claro en el bolsillo si, si tenés que llevar algún recipiente pero no te lo vas a llevar en baldes bueno si para eso están los silobolsas para que las sojas se queden total que otra vez lo mismo y finalmente les hago un repaso ah bueno obviamente a ver fue un fin de semana muy complicado muy complicado pero muy bien en materia informativa para el señor Lázaro Báez ¿qué pasó? muy complicado porque se han publicado cosas tremendo ¿verdad? sí he leído con atención todo lo que se ha escrito sobre el caso Lázaro Báez desde dos artículos brutales publicados ayer en Infobae.com hasta una serie de crónicas que ha hecho Daniel Santoro en Plalín que vamos a detener más tarde en el asunto pero desde detección de cuentas en Suiza hasta una una carrera alocada para comprar propiedades en Miami pocas veces he visto tanta información en la Argentina sobre alguien tan controvertido como el señor Báez lo vamos a comentar después al mismo tiempo ¿se acuerdan de Carlos Liuzzi? Carlos Liuzzi sí este señor que trabaja del número dos de Carlos Zanini ah sí 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 que fue había sido sobreseído por el juez y servía en medio de un escándalo ahora los abogados piden que se cierre la causa también pide que se cierre la causa el señor Boudou ah bravo bueno el vicepresidente presentó una operación para este en Río de Verdad para correr del medio al juez Lijo argumentando fíjate vos que Lijo es un juez que está vinculado al banquero Brito y al gubernador Scioli ah la pelota entonces por este motivo lo quiere sacarlo no ay 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 y el día viernes pasado finalmente después de tanto lío caducó el tiempo para juzgar al doctor Campagnoli al fiscal que había iniciado investigaciones serias sobre el caso de la Cervaes que intentó se intentó sacarlo del medio del juicio político y no funcionó bueno para terminar los cuentos que hubo está resuelto ya por supuesto un a mi juicio gravísimo secuestro en la provincia de Buenos Aires me refiero al caso del señor Víctor Acomaso un señor de 54 años gerente de la compañía Plus Mar habían pedido un rescate alto la familia pagó finalmente algo de plata pero bueno es espero que no sea la vuelta de secuencias de secuestros en el país hubo diversas situaciones de disparos contra futbolistas me detengo especialmente en el caso de este chico de Banfield que le tiraron tres tiros en las piernas para joderlo nomás si me trataba cenando el otro día y grave lo que le pasó a Caleri Marcelo también por supuesto el sábado a la noche que le cruzaron un auto ahí en la zona de San Espeña le robaron le apuntaron también en este caso no pasó nada pero le apuntaron a las piernas con un dato que no sé si trascendió mucho el lunes de la semana pasada hace siete días a Caleri le pasó lo mismo pero no salió en ningún lado y él tampoco mucho lo quiso contar bueno y por último les cuento que en la provincia de Corrientes fue asaltado el senador mito Artaza que barra él y una ciudad llegaron robaron celulares también por motos y no se salva nadie nadie efectivamente bueno señores estos son los temas de hoy hay otros Marcelo también 27 de octubre del 2014 la temperatura marina nació a Buenos Aires 23 grados hay otros temas más divertidos hay de todo de todo un poco mucho calor para el día de hoy 35 grados y a la noche lluvias llega el mitre infierno